Yo solamente quiero bailar Carly, increíble ya lo que fue la primera historia Están explotando las redes, ya saben que ustedes son los que van a votar y ayudar a que estas parejas sean las ganadoras entrando al Facebook de Vive la Tarde Pero ahora tengo otra pareja que ya entró así como muy acaramelada, de la manito Le voy a presentar cómo es su nombre, caballero Rodrigo Bazán Rodrigo Bazán y el tuyo, bella dama Lidia Pérez A ver, los dos ¿De dónde son? De Pirayú, de la ciudad de Pirayú A 70 kilómetros de Asunción ¿Hace cuánto están juntos? Hace aproximadamente nueve meses, ocho meses Hace ocho, casi nueve meses ¿Y ustedes están casados? Sí, nos casamos en noviembre, el año pasado Fíjense esto, una historia de un amor que tiene nueve meses Sin embargo, tenían la seguridad de que querían pasar el resto de sus vidas juntos Están enamorados, entonces los dos están en el momento más lindo y rosado Y quiero que me digan cómo se enamoraron ¿Qué pasa? Eh, o sea, así pasó el... A ver Yo vivía en la ciudad de Pirayú Yo nunca le he visto a ella ¿No le conocías? Yo no le conocía a ella Nunca le he visto en toda mi vida ¿Para cuánto viven? ¿En mí vio muy lejos sus casas? Éramos vecinos 500 metros no más estábamos Oye, otro vecino No nos conocíamos ¿Papi? ¿Sabes que acá los vecinos tienen mucho antojo, eh? Vecinita tiene antojo Encima el guacho se ahorraba el pasaje y todo No, no, nos conocimos en Pirayú ¿No se conocían en Pirayú? No Tuve que mudarme a Mariano para conocerle a él No puede ser ¿Qué estáis creando? Espera O sea, eran vecinos en Pirayú Nunca le he visto a ella Nunca le he visto Te cruzaste ni por casualidad Pero vos cuando te mudaste a San Lorenzo A Mariano, perdón A Mariano, perdón Ahí Le invité Una muda Yo pensé que era un árabe Por su perfil No le hacía caso Mira, vos tiene pintas lento Entonces, ¿eh? Ok, te quedaba un árabe Eso es un millonario más o menos, ¿verdad? Sí Tantas gestasinas los árabes Entonces, ¿eh? Perfil falso, ¿eh? Me muero ¿Y cómo fue? ¿Ella estaba en Mariano O vos seguías en Pirayú? Pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue el contacto? ¿Vos también te mudaste, Mariano? No Antes de eso Ella vivía todavía en Pirayú Yo me iba a la casa de mis padres O sea, que Me solía ir Me voy todos los días, ¿verdad? Un día mi primo me invitó En una En una liga de fútbol De la liga de Pirayú ¿Eso es la liga? Yo estaba jugando De chicas Ah, de chicas Ella ha jugado fútbol Ah, no ¿Cómo te fuiste a ver? Me fui a mirar así de onda A los perros le gusta Ni a poco le gusta A las chicas jugando ¿Tinero? Sí Esto sí que es una serie Me muero con esta historia Ella tenía la camiseta número 10 Y jugaba así Ah, no La número 10, papá ¿Qué? Sí, capi Metió el gol ahora Me ganó una del fútbol Lo que pasa es que le dijo Es un complemento ideal Creo que a todo hombre le gusta Que le guste el fútbol Y más si juega al fútbol Ya está, claro Esta es de las mías Porque cuando tengo que ir a jugar Me va a dar libros No, pero imagínate Ella creyó que él era un árabe Platajeta más o menos Y él dijo Con esta 10 La 10 siempre triunfa Papá, me mantiene por vida No, la cancha chica Con esta La rompo No, esta va a ser mi jugadora Esa mi manager Ahí está Entendés, buenísimo Bueno Entonces vos te vas a verla jugar fútbol Y ya le miraste a este pie ahí Y dijiste Mira un poco esas piernitas No, le miraba como jugaba Porque demasiado bien jugada La pucha es mejor que vos, Pio, juega Mejor que yo En serio Y es mi reina de un Vete a la pelota, Copi Te muero, sí Te tragó la pelota ahora Te tragó la pelota, Copi Ay, sí, entero Ella es número 10 ¿Qué número? ¿Qué te puedo creer? Yo soy central, defensa Mira defensa O sea que te trozaba Pio mucho En algún partido Ya jugaba un partido de fútbol oficial Defendió No, era totalmente prohibido Después sí Está en piquibola y me gana ella Ahí está Pinchazo se va a terminar Bueno, ¿y qué pasó ahí? Dijiste que bien que jugaba esta chica Sí, o sea Le estaba mirando yo Y después le pregunté a mi primo Que me llevó ahí Le pregunté Le dije ¿Vos le conoces a esa chica? Le dije Sí, acá cerca no me voy a ir ¿Cómo no la vas a conocer? Si es tu vecino, amigo Y nunca le he visto Le dije Y le dije ¿Vos tenés su número? ¿Vos hablás con ella? Le dije Y me dijo Sí, mi amiga es Ella trabaja en la pizzería Ya, ella estudia gastronomía Ella es chef Ella es experta ¿Qué es chef? Es chef Está estudiando Me quedó hermoso ese lugar Ahí está ¿Verdad que sí? Tenés ya competencia Ahí está Me encanta No, pero imagínate Sabe jugar al fútbol O sea, entiende el fútbol Que es lo que le gustan los perros Y además te va a cocinar bien, papá Ya estaba todo ahí Es masquería No quería Dame el número que le pido matrimonio Y a la tubonda Y ahí me dijo O sea, mi amigo me dijo Mi primo me dijo Sí, le conozco Te voy a conseguir su número si querés Me dijo No te quiso dar Le hizo preguntar primero, ¿verdad? Y me preguntó ¿Viste? Como yo sé la táctica Y bueno, es que le dijiste A ver, muéjame su foto Primo, quiero verle Ah, y ahí creíste que era árabe Sí, me escribía, me escribía Yo no le hacía caso, ¿verdad? Porque tenía un perfil Y te juro que parecía árabe Yo después guardé su número Y empezó a ver mi estado Y me respondía Y yo ahí, hola Le enviaba después Agrega norteñado Y le respondía otra vez Y ambos, ¿cómo se hizo desear ella? Es que tarde estaba tu estado, compi Claro Y cómo entonces culmina Porque me dijo que te hiciste la difícil, la difícil Pero ¿en qué momento ella cede? ¿Cómo fue? ¿Cuando se encontraron en Mariano? Cuando yo me enteré que él era de Pirayú Bueno, yo empecé a averiguar, ¿verdad? Porque he visto que tenía un amigo en común Que era, que yo le conocía Que era mi ex cuñado, ¿verdad? Y ahí pillé, ¿verdad? Que era de Pirayú Que era real, no era ningún perfil falso No No era hombre bomba Y después yo me iba en la iglesia en Mariano Y entonces yo supe, ¿verdad? Que él también se iba en la iglesia Entonces le invité Ah, le probaste también su lado espiritual Claro que sí Todo el lado le probé ¡Qué bien, Che! Sí, después aceptó, se fue y así Lo más simpático era que me invitó Me invitó a su casa Había sido que en la iglesia Ella le dijo a la congregación Y a los pastores Le dijo que le invitó a un primo suyo ¡Sí! ¡Me bendiste como su futuro María! No te pongo Claro, porque cuanto más primo, más me rimo ¡Esa, Raúl! ¡Qué grande! Yo me fico como un primo, supuestamente ¡Primo! Y él me quería agarrar la mano así en la iglesia Y yo me alejaba así Porque me iban a decir muy incestuoso Ya el tema acá Como primos, le decía a ella, acordate Bueno, pero aceptaste ser primo Porque te gustaba la chica, ¿eh? Sí, que vamos a ser Bueno, ¿y cómo fue ese primer? El primer encuentro entonces fue en la iglesia ¿Y cómo fue, chicos? ¿Les gustó? ¿Se enamoraron? ¿En algún momento te dijo De verdad me gustas mucho? ¿Cuáles fueron sus palabras? Sí, él me decía así, ¿verdad? Y yo le decía Dios mío, yo ya dije que somos primos Como ama ser y todo eso Ya empezaba a decir Pero me daba vergüenza Claro, pero ya te gustó Claro que sí Cuando le vi ¿Te gustó el primo? Destino de árabe Dije cuando le vi Bueno, entonces después ahí como que dijeron Me gustas, yo te gustó ¿Y cómo empezó? Hablábamos cuando se terminaba el culto Nosotros empezábamos a hablar Y íbamos a comer Dos meses estuvimos así hablando Yo yéndome a su casa Todo era culto, iglesia La ártica El primero ya dijo Me cocina bien Juega fútbol Y ella le probó Tiene espiritualidad Y bancó dos meses Me esperó ¿Entendés? Peleó por mí Le gustó Hasta llegar ¿Qué querés comer? Te voy a cocinar Y yo me decía ¿Cómo? ¿En qué momento empiezan a ser novios? O sea, ya estaban sospechando Había sido que No, porque ella me quería agarrar Y eso de las manos Agarraba sin querer No se da cuenta El pete soltado Sí Él me decía Dios, yo ya quiero contarle a todos Verdad que somos Así que ya estábamos Verdad Claro Estamos en la iglesia No podemos mentir ¿Por qué? ¿Por qué por ejemplo No podían contar Que estaban empezando O arrancando una carrera Una relación de amor Porque ella le quería tener callado No, porque Bueno, yo me mudé ahí sola Y la gente de la congregación Me estaban ayudando a mí Y a mí me daba vergüenza Habrá decirle que Bueno, le traje a un amigo Verdad Nadie va a creer que es un amigo ¿Por qué no? ¿Eran los bonitos amigos todavía? No Lo que pasa Que fue la primera vez Que se iban a ver ¿Y cómo le llevaba? Eso sería nuestra primera cita Claro Le llevaba un extraño Que es mi posible primera cita Pero no sé ni si me gusta Entonces La cita ciegas Claro Ella solucionó En la iglesia Le dijo a toda la congregación Saben que él es mi primo ¿Y cómo haces para decirle Que sea tu novia O fue ya una cuestión De que Che, ya somos Ya novia, amor ¿Cómo fue? No Un día me Un jueves me invitó otra vez Me fui a su departamento Nos fuimos a la iglesia Volvimos Y me dijo Ella empezó a cocinarme Para verlo para la cena O sea, te cocinó literal Cocinó papá Cocinó papá ¡Qué maraván, amigo! Y nos sentábamos ahí en el balcón Nos sentábamos Estábamos hablando Refrescada Era época de invierno Ahí está Y ahí Le propuse Para que se a mí novia ¿Y vos qué respondés ahí, mi reina? Cuando te dice ¿Querés ser mi novia? ¿Qué te pasó dentro? Una escena romántica Con un boriborí Ahí está Qué rico Me encanta el boriborí Sí, esa era nuestra escena romántica ¿Y qué le respondiste? ¿Qué te pasó dentro? De diez, amor, le dijo Le dije Era el de diez No, así me Me puse así muy feliz ¿Verdad? Porque Que te pidan así No sé Era un Guarajo Invierno En sí Era muy romántico Te hizo toda una introducción linda Sí, nos arrodilló luego ¡Qué grande! ¡Ay, me muevo! Nati, Nati, Nati Y se arrodilló en la terraza Y todo lo que pasaban Miraban así Natalia Vamos a escuchar la carne O sea, es que Yo entiendo perfectamente Y le doy valor a eso Que hizo el novio En este caso A la pareja Al hombre Pero Todo el camino hizo ella Claro, le dio de comer Todo, no Pero no solamente Le dio de comer todo O sea, todo ella Desde un principio Ella, claro Abrió prácticamente el camino Para que él Simplemente le diga ¿Querés ser mi novia? Nada más Mirá un poco Che, chica Tomen el ejemplo Cuando quieran conquistar Mirá un poco Qué detallista Carlito Carlito como hombre Dice, mirá Si alguien te hace eso Te cocina bien Te dice No, es que te dice Vamos a salir a su departamento Claro No, y solo eso también En vez de decir La primera vez Vamos a abolichear Vamos a salir a bailar Le dijo Vamos a la iglesia No, nada de eso Increíble Después de ella Muy bien Te conquistó Loca Lo sigue siendo Se chuleó todita Compi Y ahí le respondés Sí Quiero ser tu novia Y si le dije que sí Y chaparon como loco Decime la verdad Ya fuimos novia En ese momento Y ahora el problema Es cómo decir Cómo tuvimos que ir a contar La iglesia Ahora los primos Ya son novios Y lo más Era que todo el mundo Había sido Ya sabía Y nosotros nerviosos Por querer contar Claro Cómo vamos a contar Tantas mentiras Sí, ya sabían todito Y vos hubieses dicho Es árabe nomás Y es primo Primo Entendés Ahí hay todo Entra toda la cultura Primo Ay, qué show Bueno, entonces ahí Agarraron y dijeron Disculpen, mentimos Nosotros en realidad Somos novios Y todo el mundo Ya sabíamos Y primeramente hablamos Con nuestros pastores Y ellos nos dicen Sí, pero nosotros Ya sospechamos Y había sido Que ya sabían Luego así ya Porque a ellos No se les escapa nada Me encanta Esta historia de amor Y les cuento Que esto solamente Es el inicio De esta historia De nueve meses Porque hace dos meses Ya están casados Y eso nos quedó pendiente Así que si hasta acá Ya te gustó La historia de esta pareja Aprovechá Entrá en las redes sociales De Vive la Tarde Y tenés que votar Por la pareja Que más te gusta En el Facebook Entrás Vive la Tarde Y votás Por esta pareja Recordá ¿Recordá tu nombre Caballero? Rodrigo Y de Peralta Ahí está Esta es la otra parejita Y otra historia de amor Pero Y saben que chicos El amor Se conquista con la comida Así que Oscar Yo hoy quiero que vos muestres Cómo se puede conquistar Con la comida Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar